La postura que estamos sosteniendo es en principio insistir en no incurrir en una relación de catálogo de delitos que diera lugar a la extinción de dominio. Esto tomando en cuenta la experiencia de Colombia que a lo largo de los años fue eliminando toda esta relación casuística primero para darle verdadera autonomía de las causas penales pero además porque permitió la simplificación y una más efectiva operación de la ley de extinción de dominio. Sin embargo sabemos que bueno hay acuerdos en lo general. Nosotros queremos que la extinción de dominio quede fortalecida y salvo esta reserva que en su momento formularíamos estaríamos de acuerdo en lo general. Pero sin embargo también quiero insistir y creo que esto sería muy importante en el término de la no prescripción. Sobre esto ha habido muchos argumentos y muchas expresiones. Yo quisiera referirme al modelo sobre extinción de dominio del programa de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito que en su exposición de motivos establece que la propiedad privada cuando es adquirida legítimamente es un derecho fundamental que protege la constitución, las leyes y el derecho internacional pero que este derecho no puede ser reconocido cuando se trate de bienes obtenidos por actividades ilícitas ni deberían gozar de protección constitucional ni legal cuando sean destinados también a actividades ilícitas. Continúa diciendo que la extinción del dominio constituye un instituto jurídico autónomo independiente de cualquier otro proceso que está dirigido a eliminar el poder y la capacidad de la delincuencia y que no puede ser prescriptible pues va contra el propio objetivo de proteger los derechos fundamentales de aquellos gobernados que sí viven dentro de un marco de la legalidad. El artículo 4º específicamente de este modelo sobre extinción de dominio del programa de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito señala específicamente la imprescriptibilidad, la extinción de dominio es imprescriptible. Y es que hay un principio básico en todo este combate a la corrupción. Un patrimonio obtenido de manera ilícita nunca se legaliza y menos con el paso del tiempo.